Hola amigos, bienvenidos a Dragon City En esta ocasión apareció un nuevo evento Bueno, nuevo evento porque aún no lo he jugado Aquí está, como pueden ver Supongo que ya algunos de ustedes ya deben de tener a este dragón también Bueno, ya conseguí a este Y bueno, esta es la isla Atlántida Y bueno amigos, este que ya conseguí Pues no lo tengo, está bien este dragón La verdad está padre y no lo tengo Este que está aquí, tiene tiempo que lo quería conseguir Este dragón fondo marino Me gusta mucho, la verdad que tiene mucho tiempo que quería conseguirlo Y bueno, por fin apareció un evento Apenas en una claica en guerra estaba diciendo que este dragón me gustaba Y bueno, aquí está Qué bien porque la verdad que me gusta bastante Y este que está aquí, va a estar un poco difícil conseguirlo amigos Dieron muy pocas días Solamente tres días Y bueno, acá como ven Solamente quedan dos días y once horas Y no he podido recolectar muy bien esto Estos objetos que se necesitan Me ha costado trabajo amigos Y bueno, voy a tratar de bajarle lo más que pueda a este dragón que está aquí Y cuando falten dos días Si no es muchas gemas voy a comprarlo Para poder conseguir a este legendario Ya que normalmente para conseguir a los dragones legendarios en los eventos Me lleva dos días O por lo mucho dos días y medio Pero bueno, con dos días que deje para este dragón Supongo voy a poder conseguirlo Suerte con este evento Se mira que no va a estar tan fácil amigos Creo que dieron muy pocos días Si hubieran dado por lo menos tres días Perdón, cuatro días estaría genial Pero tres días está un poco difícil, ¿no? Pero bueno, supongo este evento lo hacen así Para que inviertamos algo de dinero comprando gemas Y bueno, los dragones me gustan Así que voy a tratar de conseguirlo Bueno, por ahí me mandaron una solicitud de amistad Nada más que me conecte a Facebook Se las acepto amigos Una disculpa porque ahorita no me he conectado Solamente para cerrar sesión en mi otro Dragon City Y bueno, vamos a recolectar A ver cuánto puedo recolectar, ¿no? Es el oro A ver si puedo recolectar varias brújulas Ya que no están dando muchas Muy poquitas las que están dando, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto pude bajar Bueno, todavía faltan 165 gemas, amigos Muchas Bastantes Bueno, vamos a alimentar a un dragón A ver qué pasa Vamos a alimentar a este dragón Está padre también Bueno, ahí está Una Dos Bueno, como ven No hay más Es todo lo que dan Está bastante difícil, ¿no? Si veo que tengo que pagar mucho Pues no voy a conseguir a este Mejor lo voy a dejar que se vaya, amigos Porque, bueno Para poder conseguir a este Como dije, hay que tener por lo menos dos días Y no voy a pagar mucho por este Bueno, amigos Suerte con este evento La verdad que No está tan fácil Todavía Supongo para mañana En la mañana Tengo que conseguir a este Para que queden dos días Y bueno Ojalá que podamos conseguirlo Pero la verdad que Se ve un poco difícil Voy a tratar de recolectar más oro Para ver si Si me dan más Pero no Está complicado el asunto Aquí en este No está tan fácil, amigos Por más que he recolectado No Solamente puedo conseguir dos Y es mucho Bueno, amigos Esta es la isla Atlántida Suerte con todos estos dragones Espero que Ustedes no les esté viendo Tan mal como a mí Para que puedan conseguir a este Si Como dije Si tengo que pagar mucho Solo voy a A conseguir a este Y este pues ya no Pero bueno Esperemos que se componga un poco En dos veces que he recolectado Solamente he podido conseguir Seis brújulas Dos De estrellas de mar Y se me hace muy poco, amigos Pero bueno Suerte con este evento Y Bueno, voy a tratar De ir a los combates Para ver si puedo ganar Algo más, ¿no? Y bueno, amigos No olviden darle like Si les gustó este video Nos vemos en el siguiente Soy Claycan Bye ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!